Música Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, que hablame tipo doce y media Cuando me quema el aire, dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme otra botella de soda grande, que hablame tipo doce y treinta Cuando me quema el aire Música 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 La policía Aló Salta Poli Salta Aló Poli Vaya le gusta Vaya le gusta Vaya le gusta que me tenga la mano Vaya le gusta Vaya le gusta Vaya le gusta que me tenga la mano ¡Oh! Esa mujer, me tiene loco, me tiene loco, no sé qué hacer Esa mujer, de aquí para allá, de allá para acá, me tiene loco Y donde quiera, se me aparece, y la condena, hasta que le pegue Voy a llamar, la policía, aló, policía, aló, policía Vaya le gusta, vaya le gusta, vaya le gusta que te tenga la mano Vaya le gusta, vaya le gusta, vaya le gusta que te tenga la mano Esa mujer, me tiene loco, me tiene loco, no sé qué hacer Vaya le gusta, vaya le gusta, vaya le gusta que te tenga la mano Vaya le gusta, vaya le gusta que te tenga la mano Vaya le gusta, vaya le gusta que te tenga la mano Vaya le gusta, vaya le gusta que te tenga la mano Vaya le gusta, vaya le gusta que te tenga la mano Vaya le gusta, vaya le gusta que te tenga la mano La fuerza musical de los hermanos Fernández 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 ¡Vamos! 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 Yo me voy a hacer el tomo perdida, si bebes y pumas, ves en tu vida. Me gana tu visión, sí, el vicio de tu labio. Me gana tu visión, sí, el vicio de tu labio. Dice por ahí que tu amor es el mal, que mal está como el cante, sí, ahí no vivo el mal. Me gana tu visión, sí, el vicio de tu labio. Me gana tu visión, sí, el vicio de tu labio. ¡Vamos! 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 Hiyo! Vamos, hermanos. ¡Fernández! ¡Fernández! Mami, yo quiero ser contigo. ¡Eh, eh! Mami, yo quiero ser contigo. Mami, yo quiero ser contigo. ¡Eh, eh! Mami, yo quiero ser contigo. ¡Fernández! 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 Mami, yo quiero ser contigo. ¡Eh, eh! Mami, yo quiero ser contigo. ¡Fernández! Mami, yo quiero ser contigo. ¡Fernández! 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 Mami, yo quiero ser contigo. ¡Fernández! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te repasamos! ¡Aquí para que nos vaya preparando! ¡Felicida! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora vamos acá! ¡Al ritmo de Medellín! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!